Marzo 13 Derrotados por ranas Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Salmo 105, 29 al 30 De tradición recomendada es 8, 1 al 15 La plaga del agua convertida en sangre fue especialmente dura para los egipcios, puesto que el agua era uno de los dos grandes recursos para la vida. El poder de Dios resplandeció más aún si se considera que la tierra de Egipto estaba bien irrigada, pero los egipcios habían sufrido la sequía. Se dice que su tierra produjo ranas y hasta llegaron a entrar en las cámaras de sus reyes. Dios mostró así de forma patente que era el autor del milagro, puesto que si bien todo Egipto había sufrido la plaga de las ranas, las cámaras de los reyes debían haber quedado libres de esa molestia. El término reyes denota la nobleza del reino o los hijos del rey, que eran educados con la esperanza del poder real, puesto que, tal como es sabido, en aquella época solo reinaba un rey en todo Egipto. Esto nos muestra cómo, por medio de una especie de burla, Dios humilla fácilmente a quienes ejatan en la carne. No formó un ejército para que luchara contra los egipcios, ni tampoco arembó a sus ángeles o lanzó rayos y truenos desde el cielo. En lugar de eso, Dios lanzó ranas contra Egipto, que pisotearon con desprecio el orgullo de esa arrogante nación y la ridiculizó ante el mundo que la rodeaba. La derrota a manos de unos ejércitos poderosos no habría sido un desdoro para Egipto, pero pensemos en lo deshorrosa que era una derrota infligida por unas ranas. Por medio de esto, Dios mostraba que no necesitaba ejércitos poderosos para destruir a los infíos, puesto que puede hacerlo, hasta aparentemente como un divertimento cuando lo plazca. Meditación. Calvino nos proporciona un recordatorio único de los engañados que estamos cuando creemos que poseemos el control de la situación, ya sea por medio de grandes desastres naturales o bien a través de un ejército de ranas. Dios nos recuerda que es Él quien controla todo. ¿De qué manera nos enseña el Espíritu Santo, por medio de la experiencia, a entregar el control de nuestras vidas a Dios? ¿De qué manera nos enseña el Espíritu Santo, por medio de la experiencia, a entregar el control de nuestras vidas? No, no lo hubiera dejado a él. El archivo contenía documentos muy importantes y lo había perdido en alguna parte. Fue tan frustrante. Después de la inmensa búsqueda, me encontraba tan perdido como al principio. Esa noche me di cuenta de que mi archivo perdido fue una fotografía del poco control que tengo sobre mi vida. Ni siquiera soy soberano sobre mi pequeño mundo como para garantizar que jamás pierda cosas importantes. Puede ser un poco atemorizante considerar esto. Tú y yo tenemos muy poco control y poder sobre las cosas más significativas de nuestras vidas. Tú y yo no sabemos qué es lo que sigue, no tenemos ideas de lo que tendremos en nuestra bandeja la próxima semana o mes. Tenemos poco control sobre la gente principal en nuestras vidas, poco control sobre las situaciones que vivimos y casi ningún control sobre los escenares de nuestra vida. Enfrentar con honestidad tu falta de soberanía sobre tu propia vida produce o ansiedad o alivio. La ansiedad significa olvidarse de Dios. Es el resultado de pensar que la vida recae sobre tus hombres y que es tu trabajo resolver todo y mantener las cosas en orden. Es desgastante pensar que tu trabajo en la vida es controlar a las personas y a las situaciones para obtener lo que crees que necesitas. Si caes en esta forma de pensamiento, tu vida estará llena de preocupación y tu corazón de temor. Pero hay un camino mejor, recordar a Dios. Recordar es descansar en el alivio que trae el saber que, aunque no lo parezca, tu vida está bajo el control de aquel que define la sabiduría, el poder y el amor. En todos los momentos en que tu vida está fuera de su control, no la está del suyo. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se ponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4, 34, 35 Verás, el descanso no lo encontrarás en tu control, sino la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Nunca estarás en una situación, lugar o relación que no esté bajo su control. Para profundizar y ser alentados, Salmo 97 Gracias. Gracias. Gracias.